Cambiando de información, tres camionetas y dos motocicletas serán incorporadas a la flotilla de vehículos de la dirección de policías turísticos de Santiago Politur con el propósito de ampliar el perímetro de seguridad de las instituciones y los lugares que forman parte de las ofertas y atractivos del sector turismo en esta ciudad de Santiago. La entrega de esta flotilla de vehículos forma parte de una solicitud que realizaran la Asociación de Hoteles de Santiago, Azoresa, y el clúster Santiago Destino Turístico al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez para ampliar la dotación de Politur, así como la cantidad de vehículos para fortalecer la seguridad en esta provincia, en esta ciudad corazón. Hemos querido venir personalmente a realizar esta entrega para honrar nuestro compromiso y promesa al clúster turístico de Santiago y la Asociación de Hoteles, pero sobre todo como parte de la estrategia de desarrollo, dijo Chu Vázquez Martínez. El presidente del clúster Santiago Destino Turístico Ramón Paulino agradeció el cumplimiento de esta promesa por parte del ministro de Interior y Policía y dijo que recientemente, bajo la coordinación de la viceministra Ángela Jaques, los empleados de los hoteles recibieron una importante capacitación sobre seguridad y asegurar que con esta inyección de nuevos vehículos para Politur, la seguridad del sector turístico comienza a blindarse. La preocupación de la asociación y también del clúster de que debíamos solicitar un refuerzo en cuanto a vehículos pero también a la dotación. Y cuando acudimos fuimos escuchados e inmediatamente el ministro llamó a su director de compras y contrataciones para ir frente a nosotros, inmediato, eso fue rápido. Que con nosotros puede importar. En todo lo que nosotros podamos hacer para impulsar el desarrollo de Santiago, el clúster turístico, la asociación de hoteles de Santiago y la asociación para el desarrollo y así, la institución de Santiago puede contar con nosotros en todo cuanto nosotros podamos hacer. Estamos comprometidos como el país. Y lo que nosotros podemos comprar hoy, así como le estamos entregando a ustedes tres motores y dos camionetas en el día de hoy, el miércoles le vamos a entregar 35 vehículos a la policía con los ahorros que hemos hecho en el Ministerio de Tener Policía, lo que ya no se permite la corrupción.